La escala de La menor natural está formada por las siguientes notas La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol y La De primer momento se observa que esta escala es bastante plana es decir, no presenta o no interviene ninguna alteración ya sean sostenidos o bemoles Uno de los primeros argumentos que debemos de entender para poder tocar de manera correcta las escalas son entender las notas y darles el nombre apropiado a cada una de estas es decir, las notas que conforman la escala Si bien aquí tenemos frecuencias naturales y no interviene ningún sostenido o bemol se hace necesario asociarlo rápidamente a la armadura de la clave Cuando miremos después, cuando miramos como tal una serie de alteraciones ya sean sostenidos o bemoles después de la clave musical ya sea la clave Fa, Sol o Do vamos a entender inmediatamente que estas se asocian a cada una de las escalas que estamos mirando en esta clase y aunque la escala de La menor no tiene ninguna alteración es decir, ningún sostenido o bemol cuando después de la clave musical no observemos ninguna alteración vamos a asociarla rápidamente a la tonalidad de La menor o en su defecto a la tonalidad de Do mayor de alguno de estos dos argumentos tiene que ver con esa armadura de clave que se está dando porque ambas escalas si se miran como tal no presentan ninguna alteración en su estructura quiere decir que solamente está construida a través de teclas blancas ese es el primer argumento y pasa igual o puede ser comparado soy muy reiterativo en eso que debe siempre la miro a través de la redacción de textos el tema de verteografía cada uno de estos argumentos deben siempre de entenderse que para que sean correctos deben de estar dados de la manera correcta dicho de otra manera un texto debe siempre de presentar en todas sus partes una serie de argumentos ortográficos todos estos argumentos deben de estar ubicados en las partes correctas de cada una de esas frases que construyen o que conforman como tal la oración si no están dadas correctamente dentro de esos elementos van a entregar ideas o argumentos o nos van a entregar unas percepciones muy diferentes o nos van a entregar otra idea de lo que en verdad quiere decir entregar el texto por eso se hace necesario dentro de la música así como le he hablado anteriormente de llamar a cada una de esas notas por su nombre lo siguiente sería hablar acerca de la digitación de las escalas de igual manera que el tema de llamar o nombrar a cada una de esas notas con el nombre correcto debemos de entender que la digitación para cada una de las escalas también es única por ejemplo para la mano izquierda se utiliza el patrón 5 4, 4, 3, 2, 1, 3, 2 y 1 y nuevamente para devolvernos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5 para la mano derecha sería entonces el patrón 1, 2, aquí en la 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5 para devolvernos 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2 y 1 para cuando la gente se utiliza el patrón 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,